¡Bajo Cero! ¡Bajo Cero! Vamos a encargarse al ingeniero de iluminación, a ver ahí al ingeniero del humo, échale humo, queremos que la gente baile sabroso en esta noche. Vamos a bailar el tema que se llama Te sigo amando, te sigo extrañando, por eso te dedico a esta canción. ¡Vamos a bailar! ¡Bajo Cero! ¡Bajo Cero! Esto es de prioridades de Rafa, publicidades de Rafa, hasta las ángeles califarriadas. ¡Bajo Cero! ¡Qué chula, hola! ¡Ya llegó Alex! ¡Qué buena ola que llegó Alex! Mirando vacía mi casa Una lluvia de postulazo chingón de bienvenida para Alex Y con este sentimiento que me parece el alma Y los niños dos y tres No puedo vivir y sin ti me mata esta Y por ustedes gracias Por ustedes Por volver a sentir Publicidades barrios Querida mía Y por hoy me desperté llorando abrazado a mi almohada Escucha la letra El sentimiento que me parece el alma A ver cómo inicia Que venga Ahí Ahí escucha el sabor Échale sabor Vamos a bailar Yes, 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 yes Marrocero ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Sanido Bosch! Ya llegamos contigo Aquí estamos en tu cabina Todos los reyes de los saludos Los ahijados Malintos niños rocker Bando rey Bando del río Y el famosísimo cachorro Y el famosísimo cachorro Que quiere escuchar su lluvia De bostorazo perrón, perrón, perrón No puedo vivir y sin ti me mata esta agonía Quiero volver a sentir tus besos Ya llegó la hermosísima Kaira Y todas las cariñositas del barrio Abrazado a mi almohada ¿Qué cosa? Cariñositas del barrio Angelitos fantasmas Discos Hernández Toda la fuerza ebria Buro borracho Buro borracho Siempre apoyando al pequeño gigante sonido Y la hermosísima Kaira Kaira Con mucho cariño Una GV de bostorazo chico para ti Que nada se compara El sabor de tus labios Báilalo 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 Tabores Tabores Ahí Que venga el sabor Sí, 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 sí Vamos a bailar Bostor Báilalo Báilalo Sonido vos Sonido vos Échale sabor Tontos hijados Esos niños fantasmas San Martonlito del Llano presente Más Para que vil Para que vil Ceci Yaren Para el gallo Ratón Bostorazo chingón Bostorazo chingón Me desperté Mirándose Y a mi cama Próximo 27 de enero Con el sentimiento Que me paren del alma Nos vemos allá en San Martonlito del Llano No puedo vivir Y sin ti me mata esta agonía ¿Qué cosa? Quiero volver a sentir tus besos El comando del Jägger Evita ese gran reventón Me desperté llorar Sonido timbal Sonido mi almohada El Calígula Con este sentimiento Que me paren del alma Sonido pescador Y sus servilletas Sonido vos Óscar Dorante Mi compadre Allá nos vemos Las caras Con el sabor de tus labios Levantaré mi voz Y gritaré a los pies Que chula rola Amor, 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 amor El sabor de tus labios Escucha la letra Otra pedacita Ahí Ahí Que venga Que venga el sabor Que baile la gente En cámara lenta, ingeniero Así Hoy me desperté mirando vacía a mi cama ¿Qué cosa? Y con este sentimiento Que me paren del alma Sonido vos Sonido No puedo vivir Y sin ti me falta estar Para Gustavo Castañeda Mi compadre Como siempre Quiero volver a sentir El comando del Jägger Barrio Cerece San Bartolo de Llano Hoy y siempre Con el pequeño gigante sonido Próximo 27 Allá nos vemos Compadre San Bartolo de Llano Y gritaré a los vientos Que te sigo amando Estos de Del Grupo Bajo Cero Comparan El sabor de tus labios Levantaré Hasta los ángeles californianos Los vientos que te sigo amando Que nada se compara El sabor de tus labios Sonido vos Sonido vos Sonido Amores Amores Ahí Baila 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 Y goza Que venga el sabor Un sabor La original Máquina del sabor Sonido John Kennery Desde la cuna Del Del Serape La Contepan La escala Siempre Bailando al pequeño Gigante sonido Hoy me desperté Mirando Vacía Mi cama Y con este Sentimiento Que me pare Del alma Baila No puedo vivir Y sin ti Me mata esta agonía Quiero volver a sentir Tus besos Vida mía Hoy me desperté Todas las chavitos Desmadrosos Santana y Chihuahua Para Tony Mi famosísimo Alex Con una lluvia De bosonazo Perrón De bosonazo Que morada Cada mañana Levantaré mi voz Y gritaré a los vientos Que te sigo amando Ya llegaron los ruedas verdes Que nada se compara Niños pobres Niños del misterio Levantaré mi voz Y gritaré a los vientos Que te sigo amando Amor, 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 amor Para el sabor de tus labios Ya se va la melodía Que chula rola Del grupo Bajo Cero Lo nuevo de lo nuevo Publicidad es el Rafa Toda la banda de estaño El comando San Pablo Autopan Amor, amor, amor Todas las chavitos Niños bajaderos Para el famosísimo Josué Hoy contigo quiero Una lluvia de bosonazo Perrón De bosonazo Quiero mirarte y decirte Cuanto yo te quiero Quieres mi causa La perdida La razón de mi fin Tema dedicado Para la hermosísima Maggie Te sigo amando Maggie De parte del DJ Roy Amor, 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 amor Ya se va la rola Que chula rola Bajo Cero El pequeño gigante De los sonidos En México Boston Bueno, bueno, jóvenes Hoy